Atención, explotó Uruguay. Washington Abdala, embajador uruguayo ante la Organización de Estados Americanos, OEA, atacó a todos los países que son testigos del sufrimiento del pueblo venezolano y no hacen nada para cambiar el curso de la historia. Dijo además que todos tendrán que pagar las consecuencias por el abandono a Venezuela, la Venezuela víctima de la dictadura de Nicolás Maduro. La historia completa se la traemos en esta nota, pero antes de seguir con la información, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y a nuestras diferentes redes sociales. Deja un like y escribe un comentario en este video. Compártelo si quieres que el tirano Nicolás Maduro salga de Venezuela. ¡Comenzamos! La oposición mayoritaria de Venezuela aseguró este martes en la Organización de Estados Americanos, OEA, que su abanderado Edmundo González Urrutia ganó las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en todos los estados del país caribeño, formado por 23 regiones, además de Caracas, la que consideran un triunfo irreversible. Las evidencias que cada uno de nosotros tenemos demuestran que Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela, afirmó Gustavo Silva, miembro del equipo de campaña de la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática, la PUD, en la presentación ante la OEA en Washington de un informe sobre estos comicios. Las palabras de la oposición venezolana generaron gran empatía entre los diplomáticos creyentes en los países libres, como fue el caso del embajador uruguayo ante la OEA Washington Abdala, quien elevó la voz para hacer un llamado sobre las acciones despreciables de la tiranía de Nicolás Maduro. Abdala expresó que Edmundo González Urrutia ganó teniendo en contra toda la maquinaria del nefasto de Nicolás Maduro, lo que hace que su triunfo valga incluso tres veces más que cualquier otra victoria en elecciones presidenciales. Es que cuando un pueblo se expresa en materia de soberanía y se expide a contrapelo del régimen autoritario de facto que tiene por delante y gana la partida, vale doble, vale doble. Porque cuando usted gana una elección normal, vale per se, pero cuando usted la gana con todo en contra, con proscripciones, con autoritarismo, con todo lo que tenemos que ver, vale doble. O vale triple, pero vale. Entonces, el dato objetivo es que esta revolución en paz que ustedes están ejerciendo, la tenemos que seguir masificando. Porque todavía hay gente, lugares y países en el mundo que no lo entienden. No entiendo cómo es que no lo entienden. No lo entiendo. Usted va, prueba, mira el hash, mira el código QR, mira el sistema. A ver, es más perfecto de lo perfecto. Si hubiera que haber inventado algo más perfecto para autenticar la verdad y un resultado, era difícilmente comprobable. Bueno, ahí lo tiene. Abdal apuntó, ¿cuál es el paso que deben seguir los países dolientes del sufrimiento venezolano? Lo que deben hacer luego de ese triunfo en urnas. Mantenerse como han estado peleando y seguir adelante hasta poder cobrar ese triunfo. Entonces, la verdad es que lo que hay que hacer es, perdónenme, seguir militando esta causa. No aflojarle. Porque el tema de ser insistente en esto es crucial. Y usted, perdónenme, yo me salgo un poquito del electoral, pero voy a lo filosófico. Le va la vida a Venezuela, pero le va la vida al continente. Porque el día que abandonemos, si alguien abandona a Venezuela en una situación de este tipo, cuidado. Cuidado porque luego las consecuencias ya la sabemos. Entonces, me parece absolutamente central sostener esa verdad. Sostenerla firmemente esa verdad. Esto no es filosofía. No hay dos verdades. Hay una única verdad, que fue esa que se expidió allí. Usted muestra lo que se autenticó. Yo vengo viendo estas actas de hace semanas atrás. Bueno, hay que seguirselas mostrando al mundo entero, para que el mundo entero lo tenga claro. El embajador de Uruguay explicó que deben perseguir a Nicolás Maduro hasta el final, no darle descanso, ir por él hasta donde esté, hasta donde quiera que se esconda. Que deben dar todo por Venezuela, porque de lo contrario, todos pagarán las consecuencias. Esto se acompasa con el plazo del 10 de enero. Le tiene que quedar claro a la dictadura que vamos a corretear con toda esta información hasta el 10 de enero. Y el 10 de enero habrá de haberse, de producirse un cambio allí. Eso es lo que... A ver, porque, colegas, noche a noche, día a día, ¿qué es lo que vemos todos nosotros? Una construcción narrativa, política, emponzoñada, minuto a minuto, para tratar de descreer este resultado electoral. ¿Y qué tiene que hacer la comunidad internacional? Lo contrario. Esto que estamos haciendo acá. Perdone la pasión. Lo que pasa es que si no le ponemos pasión a este partido, usted no recupera terreno. Yo soy futbolero y sé cuando los partidos se ponen complicados. Y sé cuando uno tiene razón, tiene mejor equipo, tiene mejores jugadores y no te están concediendo porque hay un árbitro que te flecha la cancha por un lado para el otro. Tenemos que ganar el partido. ¿Por qué lo tenemos que ganar? Porque tenemos razón. ¿Por qué tenemos razón? Porque el pueblo se expidió. Y si el pueblo soberano se expidió en Venezuela, los millones de adentro y los millones de afuera, los poquitos que pudieron, hay que dar todo por esta gente. Dar todo por esta gente. Parece simple, pero no nos queda demasiado tiempo. Adala dice que nadie es actor de reparto en esta historia que consolida la lucha del pueblo contra la tiranía, que nadie puede dejar sola a Venezuela. Le da pánico pensar que la gente no quiera dar la lucha que los mismos venezolanos están dando. Entonces, bienvenido a este tipo de ejercicios acá. Bienvenidos porque en el fondo representan un acto de sinceramiento. Hay otros países que tienen procesos autocráticos y han quedado aislados ahí, en la más cruenta oscuridad. Tengo pánico de que eso pueda suceder. Ahí está la amenaza. La amenaza son algunos lugares oscuros del continente donde pareciera como que ya la batalla no se da. Esta batalla se está dando. Todavía la estamos dando y bien la estamos dando. Y hay que seguir convocando, repito, a gentes que no están todavía en la película. Nadie es actor de reparto. Todos son actores principales de esta película. Es lo que quería decir. De acuerdo al informe, todavía hoy, tras más de dos meses de las presidenciales, el Consejo Nacional Electoral no ha sido capaz de mostrar la evidencia que sustente la reelección de Maduro. Y dice, nadie ha sido capaz de desmentir con argumentos creíbles la información publicada por la PUT. Volviendo con Gustavo Silva, miembro del equipo de campaña de la mayor coalición opositoria, la Plataforma Unitaria Democrática, este expresó que, pese a la lucha por una solución pacífica y democrática a la crisis venezolana, hoy González Urrutia vive un exilio forzado. La líder antichavista María Corina Machado está en la clandestinidad y seis opositores están refugiados en la residencia oficial de la Embajada de Argentina en Caracas, mientras que muchos miembros de la coalición están detenidos. El pasado 2 de octubre, el Centro Carter, observador electoral en los comicios venezolanos, mostró ante la OEA actas de votación que calificó como originales, que apuntan al triunfo de González Urrutia, a la vez que denunció que la falta de transparencia del Consejo Nacional Electoral y su negativa para brindar los datos de las mesas de sus máquinas y de las actas para explicar la declaración de un gobernador no cumple los estándares internacionales. Así las cosas, sigue la lucha, sigue la solidaridad de algunos diplomáticos de otros países del mundo, quienes creen en esa Venezuela libre. Venezuela va a ser libre y pronto tendrá paz. Nicolás Maduro cada vez está más acorralado. Ya vendrá la libertad de Venezuela, ya vendrá la paz. Si te gustó este contenido, te invitamos a que lo compartas. Queremos saber también qué piensas. Déjanos un mensaje en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo video.